Eso es en Moca, vamos a escuchar lo que dice este joven que supuestamente lo quieren meter una vuelta, como se dice, un trompo, esos son los términos que usan estos muchachos, es un trompo una vaina. Nuestro corresponsal Willy Reyes en la provincia de España, Moca, trajo el siguiente reporte con relación a este caso de que lo quieren meter al medio. Miren la carita, que le miren la carita, bazooka. Veamos. Román, ayúdame, que me cortaron. Yo salí para donde lo cortaron. Y además voy a Ifari, y Ifari agarró la cartera, la cartera del sobrino mío. ¿Y qué tú hiciste? ¿Qué papel tú jugaste entonces ahí? ¿Eh? ¿Qué papel tú jugaste entonces ahí? No, yo de ahí volvía al negocio y le dije hasta ahí que estaba, señores, hay un sobrino muerto mío allí. ¿Qué tú hiciste de ahí para allá? Más nada. De ahí yo me quedé ahí en la casa de Ubairos. ¿Y qué pasó entonces ahí? Más nada. De ahí no habían la razón. ¿Y quién tú crees que lo hizo este hecho? ¿Quién tú crees que lo hizo? ¿Quién tú crees que lo hizo? ¿Que lo mató? Ajá. Ahí habían seis personas. ¿Cómo se llama? No, pero yo no lo conocí, pero son de Veragua, lo sé, las seis personas. Yo lo que no lo conocí bien. Pero, pero, pero es sobrino, es sobrino mío. Yo no tengo que ver nada con esto, o sea, me quiero meter ahí al medio. Ok. Me quiero meter ahí al medio. Este es el otro. Usted, tú tienes que decir, brother, que tú que participaste también, andabas con él. No, yo no andaba con él. Ah, ok. ¿Qué, que tú jugaste? No, lo único que había visto que yo estaba peleando. ¿Quién es él? ¿Quién es ellos? Él mismo. ¿Él? Sí. ¿Estaban peleando? Él dice que no, brother. Ah, bueno, yo no sé, es un problema de ahí. Pero tú mismo lo viste, tú mismo lo viste, ellos peleando. Estaban tirados, eso es lo único que yo sé, no tengo que decir nada. ¿A ti quién te acortó? A mí, a mí no me acortaba nadie. ¿Tú no te acortabas? A vos. Oh. ¿Cómo el nombre tuyo, hermano? Fari. Fari. Ok, gracias, Fari. Bien, continuamos. Miren la forma de un propietario de una vivienda sacar un inquilino porque supuestamente...